La ambulancia. 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 Te alcanzaré. Esta vez no se me escapa. La ambulancia. 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 Como yo. Dame algo. Ahí tienes. ¿Qué te parece mañana? Te esperaré enfrente de tu casa. Me encuentro muy mareada. ¿Estás enferma de verdad? Se me pasará. ¿Qué te pasa? ¿Te pones mal? ¿Pero qué he hecho yo? No te preocupes. Estoy aquí y no voy a dejarte. Se ha desmayado. Enviad la ambulancia. Lo siento. ¿Por qué? Por todo este barullo. No seas tonta. Voy a ponerte más cómoda. Avisen una ambulancia, por favor. Ahora levanta la cabeza. Eso es. Apóyala. Así. Te has equivocado de chica. ¿Qué va? ¿Ves que pronto tenemos algo en común? Debe estar bebida. Será mejor que deje los martínez antes de comer. Sobre todo si ti. Tú no me pierdas de vista, Josh. Has tenido una idea estupenda. Ya no creo que sí. Tranquila. Me quedaré contigo. Me quedaré contigo. No te preocupes por nada. Eh, chicos, está aquí. Simplemente íbamos andando y se desmayó. Me he sentido rara todo el día. Iba a ver a mi médico. Soy diabética. ¿A qué hospital la llevé? A San Francisco. ¿A San Francisco? Bien. A Telen. No sé cómo te llamas. Cherry. Cherry. ¿Y el apellido? ¿Ten? No te oigo. Salgo de trabajar a las seis. Iré a verte al hospital. Cherry. Stanley, ¿te importa si salgo un poco antes? Tengo una chica en el hospital. ¿En el hospital? Sí. Yo las prefiero sanas. Pero, bueno, ve de. Es cuestión de gustos. Gracias. Hola, ¿qué hay? Hola, Josh. Es un bonito detalle, Josh. Buenas tardes. Quisiera ver a una joven que han traído aquí hacia la una o la una y cuarto. Se desmayó entre la 57 y la quinta avenida. ¿Su nombre, por favor? Se llama Cheryl. Tenemos registrados los ingresos por apellidos. Es de estatura mediana. Ojos muy bonitos, pelo negro, traje de chaqueta. La oí decir al camillero que era diabética, por si le sirve de algo. ¿Le importa? Perdón. Lo siento, no hay nada. Estoy aquí desde las 10 en punto de la mañana y no ha ingresado nadie así. ¿Y este es el único hospital San Francis de la ciudad? No lo hubieran traído aquí de resultar herida entre la quinta y la 57. No dije que fuera herida. He dicho que se desmayó. Oiga, no se me ponga tonto. Tienen que haberla llevado al hospital Roosevelt. Espere, tenga, vaya a molestarlos a ellos. Muchas gracias. Eh, perdone, no entiendo la letra. Sigue intentándolo. Y no se olvide las flores. Son para usted. Solo ha ingresado una mujer sin identificar. Y tiene casi 60 años. ¿Qué relación tiene usted con esa chica? Soy amigo suyo. Me parece que no mucho si no sabe cómo se llama. Doctor, ¿por qué estoy atada? No se preocupe y no se resista. ¿Le gustará esto? ¿Por qué no me dejan hacer una llamada? Podrá hacer su llamada. Pero a su compañera de piso. Y quiero que le diga exactamente lo que yo le indique. Esto no es un hospital normal. Aquí hacemos cosas que no consiguen en otros hospitales. Podemos curar la diabetes. Eso no es posible. Tomamos secciones del páncreas de un cerdo. Y después de someterlas a un tratamiento especial, las implantaremos en su cuerpo y ya nunca tendrá que usar insulina. No, 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 no. Déjame. Déjame. Lo siento, pero... Me gusta tocar la piel humana a través de un guante de cirujano. Molestarás a vosotros. Hay más. Sí, hay muchos más. Pero te prometo que te operaré antes que a ninguno de ellos. Solo tienes que esperar un día o dos. Eso es todo. Me va a matar. No es eso. En realidad, sí. Aunque antes de morir, estarás en perfecto estado de salud. ¿No es magnífico? ¿Historietas? ¿Hace libros de historietas? Bueno, alguien tiene que hacerlas. Me encantaban los viejos tebeos de antaño. Sobre todo los cómics clásicos. Cuando iba a la escuela. Pero los de hoy día son demasiado embrollados. Muy extraños. Como si quisieran lavar sus malditos cerebros a los niños. Las historietas de hoy me asustan. Se asusta fácilmente. Para ser policía. Déjeme decirle algo. Verán. No confío en casi nadie de los que vienen aquí. Siéntese. Gracias. Una vez tuve una depresión... ¿Ah, sí? Así es. Después de 14 años de servicio, se me produjo sin previo aviso. Sé que la policía está bajo una fuerte presión con un alto índice de suicidio. He dicho una depresión. Nunca he tenido eso. ¿No? Usted parece un joven muy corrido. ¿Tiene algún problema profesional? Si no termino 11 historietas, para el viernes próximo los tendré. Esta es ella, teniente. La conozco. Sí. Se parece a Verónica de Archie. ¿No será Verónica? No, no se parece. Verónica tiene flequillo. Quizás se la ha inventado. Dígame, ¿por qué iba a hacer eso? Eso me acaba de ocurrir. Hay un policía en homicidios que se parece a Yagel. Se cabrea muchísimo cuando se lo diga. Teniente, ¿cree usted que podremos encontrarla? Siéntese. Sí, señor. Dígame exactamente lo que ha ocurrido. La ambulancia la recogió. ¿Dónde la han llevado? La verdad, no lo sé. Quizás la perdieron. ¿Perderla? Quizás se pararon en un semáforo y ella se cayó. No es probable, teniente. Hágame caso. Ella aparecerá. Eso es seguro. Las mujeres siempre aparecen. La próxima vez pregúntale cuál es su maldito apellido. Teniente, ¿puedo dibujarle la ambulancia? No se lo voy a impedir. ¿Qué quieres ahora? Tiene cita con el dentista a las cuatro. ¿Cómo demonios lo sabes? ¿Has vuelto a osmear en mi mesa? ¿Cómo es posible que cada vez que tengo una muela picada lo sepas antes que yo? No sé de qué me habla. Recuerde su seguro del coche vente hoy. ¡Fuera de mi despacho! Usted iba a hacer un dibujo, ¿no? Lo estoy haciendo. ¿Cómo le dije? Me sigue recordando a Verónica. Gracias. Eso parece una condenada vieja ambulancia. Oiga. ¿Qué he hecho mal? No has ido demasiado con mi esposa. Gracias. ¿Y no es muy observador? No es un buen testigo. ¿Por qué es tan importante para todo el mundo desacreditarme? ¿Siempre aborda a las chicas por la calle? Sé que dicho así suena horrible, sí. Pero la verdad, tenía que hacerlo. Esa chica debe haberle causado una gran impresión para meterse en tantos líos. ¿Y qué? Pues, que parece un poco más cuerdo que los lunáticos que vienen por aquí. Muchísimas gracias. De nada. La mayoría se creen perseguidos por seres extraños. Pero, quizá usted piense que esos seres extraños conducían la ambulancia. Sí. Dígame, ¿qué aspecto tenían? Bueno, ya sabe. Tipos de uniforme. Uno solo ve la chaquetilla blanca. Muy útil. Espere, no hago más que preguntarme... ¿Por qué a una mujer atractiva, como por ejemplo a usted, se le ocurre hacerse poli? Muy sencillo. Creces en una ciudad. Siempre te sientes una posible víctima. Y de pronto te encuentras con una placa, un arma y un par de esposas. Y ya nunca vuelves a sentirte una víctima. ¿Ha disparado contra alguien? No, pero no pierdo la esperanza. ¿Qué quiere decir con que no puede dar ese tipo de información? ¿Qué clase de hospital es ese? No, olvídelo. No, déjelo. No se preocupe. Me enteraré por mi cuenta. Sí, gracias por nada. ¿Has perdido algo, Josh? A ella. Pues sí que es una pérdida. La realidad es mucho más guapa. Estoy seguro. Quería preguntarte algo. Dime, ¿tienes intención de trabajar esta mañana? ¿Para qué, Stan? Cada mujer que dibujo acaba apareciéndose a ella. Mira esto. Sí, ya lo he notado. Creo que es algo de lo que debemos hablar, pero no aquí. Ven, lo haremos allí, Josh. Últimamente tus dibujos se parecen mucho unos a otros. Cuando te encargué la tira del doctor Strong, pensé que te dabas cuenta de la oportunidad que eso significaba. Lo sé, Stan. No quiero ver cómo lo echas todo a perder por una chica. Stan, ¿te he dejado colgado alguna vez? Noches, fines de semana, lo que has necesitado. He estado esperando toda mi maldita vida para hacer esa tira. Debes resolver los problemas personales en tu tiempo libre, ¿comprendes? Haz lo que tengas que hacer y yo haré lo que debo hacer. ¿Ha visto a esta mujer? ¿Ha visto a esta chica? ¿La habéis visto? ¿La ha visto? ¿La conoces? Sí, compartimos el piso. Ajá. ¿Y qué? ¿Te importa acompañarnos? ¿Por qué estás recorriendo la junta avenida con eso? Me has estado vigilando, ¿eh? ¿No vas a contestarme? Está bien. Ella no ha vuelto a casa desde hace un par de días. Y estás preocupada. Pareces muy bien informado. Gracias. ¿Tiene piña colada? Tráigale una piña colada. Ella es diabética, ¿verdad? No suele decir eso a la gente y menos a los extraños. Si ella confía en mí, ¿por qué tú no? Gracias. No debería beber esto. Verás, nos hicimos amigas por una coincidencia. Yo también soy diabética, ¿sabes? Un día fui al refrigerador de la oficina y allí estaba su insulina junto a la mujer. ¿Podría haberla manipulado a alguien y haber echado alguna cosa? ¿Quién iba a hacer una estupidez así? Alguien que quisiera ponerla enferma, para tener las cosas de llamar a una ambulancia. ¿Quieres asustarme? Nada de eso. Seguramente habrá vuelto ella. Sí, tal vez. Sí, sí. Hay un teléfono, ahí mismo. ¿Por qué no la llamas? Está bien, lo haré. Aquí tienes una moneda. Guárdala, la necesitarás para pagar la cuenta. No, 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 no. ¿Era ella? ¿Era ella, verdad? No. ¿Te ha dejado un mensaje en el contestador? ¿Por qué voy a hacer esto sola? Si quieres ayudarme, está bien. Pero tú y yo solos, sin polis, ¿de acuerdo? De acuerdo, sin polis. ¿A dónde vamos? Ya hemos llegado. ¿A dónde? Cheryl, trabaja aquí los fines de semana. Saca muchas propinas. Creo que todo este lío me da derecho, por lo menos, a saber cuál es su apellido. ¿Por qué no esperas aquí? Y si quiere verte, te aviso. Muy bien. ¿Dónde te has metido? ¿Habéis cerrado ya? ¿No hay nadie? ¡No corro! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Te sacaré! ¡No! ¡Muérdenme! Tranquilo, ¿cómo ha dicho que se llama? Joshua, Joshua. Escuche, Joshua. Los gamberros callejeros entran en ese establo varias veces al mes y sueltan los caballos. Luego no hay quien los detenga. ¡Ah, gente! Los chicos no han hecho nada de eso. Después de entrar en ella... ¿Y quién cree que lo ha hecho? Han secuestrado a una mujer esta noche, ¿comprende? ¿Un secuestro? No, no. No he dicho eso. Por favor, puede llamar al Teniente Spencer del Distrito 33. Cuéntele lo que ha pasado. Dígale que fue la ambulancia de Josh, ¿entendido? ¿La qué? Déjalo. Yo mismo le llamaré desde casa. Vamos, Spencer. Llámame. Sé bueno y llámame. Estoy esperando. Te alegrarás. Venga ya, llámame. Vamos, Spencer. Vamos. 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 Te encontraremos, cariño. Te encontraremos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¿Quién demonios es? Soy yo, Patty. Abre, me siento mal. Estoy enfermo. Muy enfermo. Jesús, qué mala cara tienes. Patty, tengo algo dentro que está intentando destrojarme para salir. Voy a vomitar. ¡Aquí no! ¡Eh! Una vez me invitaste a un concierto malísimo. Y después no me volviste a llamar. ¿Y ahora quieres vomitar en mi apartamento? ¡Calma, calma! Voy a avisar. Tienes que ir a un hospital. ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? ¡No quiero que los llames! ¡Te puedes estar pidiendo! ¡No los llames! ¡Por favor, no los llames! ¡No! ¡No la dejen llamar! ¡No la dejen! ¡Luis, no dejes que llame al ambulante! ¡No la dejes! ¡Y dime lo que te pasa! ¡Luis! ¡Tiene convulsiones! ¡Cuidado no se traje la lengua! ¿Qué se va a tocar la lengua? ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? ¡Le ha dado el mataje! ¿Quién están aquí? ¡Tranquilo, yo! ¡En la escalera! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero ir! ¡No! 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 ¡No te resistas, Dios! ¡Sólo intentan ayudarte! ¡Me van a asesinar! ¡No quiero ir! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Patty! ¡Patty! ¡Míralos bien! ¡Recuerda sus caras! ¡Puedes ser testigo! ¡Patty! ¡Recuerda sus caras! ¡Por favor, recuérdala! ¡Si no te preocupes, iré al hospital! ¡No! ¡No! ¡Déjenme! ¡Quieto! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Cállese! ¡No! ¡Bien! Se ha presentado la crisis nerviosa que te predije. Teniente, ¿qué hace aquí? ¿Es uno de ellos? ¡Seguro! ¡No quiso escucharme! ¡Está encubriéndolos! ¡Por eso está aquí! ¡Claro, Josh! Estamos todos en el ajo. Es una conspiración. El personal del hospital y la policía... ...de Nueva York. ¡Todos de acuerdo! Entiendo. Esto es un hospital de verdad. ¿No es cierto? Usted es un enfermero auténtico. Usted es enfermera y usted policía. Eso es. Estaba equivocado. ¿Verdad? ¿Verdad? Teniente, teniente. Pero los dos camilleros... ...eran los mismos que se llevaron a Cherry. Te recogió la ambulancia número 53 del servicio de emergencias. Te trajeron al hospital general de Chambers. No. Has estado fuera de ti unas tres horas. Ahora, siéntate antes de que te caigas. Ya recuerdo. He roto cosas, ¿verdad? No te preocupes. Te lo pondrán en la cuenta. Estupendo. ¿Tendrás seguro médico? Claro. Me lo hicieron donde trabajo. Ah, donde trabajaba. Espero que cubra los cuidados psiquiátricos. Porque vas a estar de baja durante mucho tiempo. Teniente, ya está bien. Déjeme en paz. Me equivoqué con el hospital. De acuerdo. Pero tengo razón con los camilleros. Eran los mismos dos tipos. ¿Los mismos chicos? ¿Estás seguro? Por completo. Chicos, venid un momento. Aquí los tienes. ¿Son ellos? No lo sé, teniente. Pensé que eran los mismos tipos. No me importan las patadas. Pero pusiste prendida la ambulancia vomitando. ¿Quién crees que lo tiene que limpiar? Lo siento mucho, de veras. Olvídalo. Espero que te pongas bien. Gracias. Bueno, chicos. Le hemos hecho un lavado de estómago, pero no le quedaba nada. Oiga, sé que han querido envenenarme, ¿está claro? Quizá te lo hiciste tú mismo para llamar la atención. He hablado con la encargada de tu casa. Papi, dice que eres un solitario. Que no sales mucho, casi no tienes amigos. Ella no ha dicho nada de eso, teniente. Muchos creen que eres un poco extraño, Joshua. Por lo menos eso nos han dicho. Un joven un tanto raro. No muy normal. ¿Usted qué opina? ¿Por qué tienen que traer ustedes siempre a los más raros a mi planta? Está bien, así que no me cree. Estupendo. Ahora mismo me voy a casa. Eso no sería sensato. Alguien está intentando matarte. O quizá tú estás intentando matarte. Tienes que estar en observación. ¿Se acuerda de aquel pervertido que nos trajo el mes pasado? Me lo recuerda bastante. ¿Por qué no se lo llevan al velvio esta noche? Sáquelo de mi planta. Tienes razón, Joshua. ¿Hiciste algo a esa pobre chica? Eres uno de esos psicópatas que matan a las chicas y luego van a la policía con cuentos. Sí, claro. Maté a Cheryl y también a su compañera. Sí. ¿Y sabe otra cosa? No existe en esa ambulancia. Vigílelo. Estupendo. Así que me pasa el problema. Sea dulce. Es usted bastante atractiva. No quiero ningún problema con usted esta noche. Si no, le voy a dar algo que le dejará 24 horas fuera de combate y se despertará con el peor dolor de cabeza de su vida. Oh, Dios mío. La enfermera asesina. Ya me han llamado eso antes. Bien. Deseo tener una noche tranquila y pacífica. Así que si necesita algo, no me lo hagas saber. Ni siquiera sabrá que estoy vivo. Qué encanto. También han intentado matarme. ¿Quién? ¿Quién? El matasano es que me trata y esa horrible enfermera Fahnstein. Los dos, si no salgo pronto de este hospital, seré pato muerto. Nueve años y medio sin que me viera un médico y me encontraba bien. Pero les dejé que me pusieran las manos encima y cada día estoy peor. ¿Por qué está aquí? ¿Y quién lo sabe? Dicen que el corazón, yo digo que una indigestión. El maldito Cajún, ese pedrojo de cuello negro. ¿A quién se le ocurre servir esa porquería a un cristiano? Pero me lo volverán a dar y así esos médicos, hijos de Satanás, no me dejarán marchar. Supongo que le hemos despertado, ¿no? Bromeas, me ha encantado lo que he oído. Chico, por una vez tengo suerte. Eres un buen compañero. ¿Qué entiende exactamente por un buen compañero de cuarto? Un maníaco sexual homicida, vaya suerte. Es una historia fantástica. Algo que publicaría incluso la asociación de la presa. Así que soy especial entre todos los anormales. Sí, y sobre todo si has matado a esa chica como sugirió el policía. Siento decepcionarle. ¿Me puedo? Se lo ruego. Oye, ¿por qué no confiesas y haces que me sienta mejor? ¿Hacerle sentir mejor? Sí, contándome todos los pequeños detalles escabrosos sobre dónde están enterradas las partes del cuerpo. Ya sabes, podría utilizar la historia. Significaría mucho para mí. Admitámoslo, hijo. Mira, a mi edad están intentando enviarme a la reserva. Los informes de esos médicos malnacidos no han sentado muy bien al editor del New York City Post, que me ha puesto a escribir esquelas con la esperanza de que un día cercano escribiré la mía propia. ¿Con todo eso quiere decir que es usted periodista? El mejor. Le podría dar algo, pero no lo publicarán. Prueba, a ver, cuéntame. Bien. Una ambulancia. ¿Una ambulancia? Va recogiendo neoyorquinos y no se los vuelve a ver ni se oye hablar de ellos. Un vehículo de ayuda que en realidad es una máquina de matar. Prefiero lo del destripador homicida maníaco sexual. Eso siempre vende periódicos. ¿Por qué no te limitas a eso? Está bien, que te jodan y vete de mi cama. ¿Que me jodan? ¿Eso dices a un abuelo? No es que no quiera oírte. Solo he dicho que prefiero algo en primera persona, como... Yo maté a una supermodelo de Nueva York. Eso es una buena historia. Pero oye, cuéntame lo que quieras. ¿Cómo se llama todo esto? Elías. Elías Zakarian. ¿Elías Zakarian? Sí, un poco largo, pero escrito resulta impresionante. Entiendo. ¿Qué hace fuera de la cama? Mis tablas de gimnasia de Ninfonda. ¿Cuántos pacientes ha matado hoy, enfermera Fahnstein? Nunca lo sabrá. ¿Ha hecho pis? Tengo 73 años. Ya me ha dado bastante. Vamos, apuéstese de una vez. Está bien, pero no me acompaña. ¿Qué va a hacer? Necesita esto para dormir. Su compañero habla demasiado. Peor que eso, ronco. ¡Maldita comida, cajón! ¡Maldita comida, cajón! Voy a descansar un rato. Son todos tuyos. Hola. Tengo una orden judicial para llevarme a uno de sus pacientes a la planta alta del Bellevue. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Dónde están los papeles? Su supervisor de noche lo tiene todo en la planta principal. Es una guapa chica para estar aguantando a tanta gente enferma. Me gusta sentirme necesitada. Mis pacientes me adoran. Lo imagino. Deben haberse tomado un descanso. Todo lo que saben hacer en administración es tomarse descansos mientras yo estoy aquí atrapada con los locos. Necesito un café. ¿Quiere uno? Me encantaría, gracias. Yo odio los hospitales. No puedo evitar pensar que voy a coger algo. Tiene buen gusto para las joyas. ¿Esto? Es una placa con datos clínicos. Ah, sí. He visto otras antes. Pues parece estar muy sano. Tiene buen gusto para las joyas. ¿Estoy despierto y sigo roncando? No soy yo. Dios mío. Es el chico. ¿Qué hacen ustedes? Lo trasladamos a otra habitación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de barro esta? ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Eh! ¡Esperen un momento! ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Quieren explicarme qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacen aquí? Les hablo a ustedes. ¡Cállese! Está en un hospital. No me diga que esto es un hospital. No me había dado cuenta ahora. ¡Quieto! ¿Qué le pasa? ¡Lo hice adelante! ¡Deténgame! ¡Fuelo a humo! ¡Fuego! 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 ¡Fuera! ¡Fuego! 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 ¡Vámonos! ¡Marchaos! ¡Fuego! ¡A ellos lo podré llevar! ¡Quieto! ¡A necesito! ¡Cuénteme! ¡Dígame qué pasa! ¡Cállate, bruja! ¿Qué pasa, amigo? Lo siento, no puedo meterte en la cama. Tengo una vieja hernia desde hace 20 años. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Y por qué me llevabas por el pasillo en una camilla? Querían secuestrarte. Intentaron operarme de la hernia, pero les dije que se fueran al infierno, que podía vivir con ella. Y lo he hecho sin operación. ¡Qué se joda! ¿Quién ha intentado secuestrarte? Acuéstate ya bien. ¿En quién? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Han visto a la enfermera Feinstein? No está en su puesto. ¿Qué? ¿Por qué nos despiertan? Sí, ¿por qué? ¿No puede seguir la pista su propio personal? Ella no abandonaría su puesto. A lo mejor ha bajado a ver lo del fuego. No hay fuego. ¿Ha salido de la habitación? ¿Por qué tiene quitado del goteo? Quizás se lo haya arrancado en medio de una pesadilla. ¿Es que tengo yo que ocuparme de él ahora? Me meten a un loco homicida en la habitación y encima tengo que ocuparme de él. Si crees que voy a cambiar la aguja, estás loco. ¿Te parece que no lo hago bien? Pues espera y verás cómo lo hago mañana con un enema. Seguro que tiene un pacto delicado. Ahora a callar y a dormir o te pongo una almohada sobre la cara. Y otra a ti, amigo. Muchas gracias. Eh, no creo que encuentres ese horrible Feinstein. Se lo debe estar pasando bien con algún interno. No se marcharía sin su insulina. Un momento, espere. ¿Ha dicho insulina? No es asunto tuyo, pero es diabética. Esos enfermeros me ponen la carne de gallina. Te lías. Se la han llevado porque es diabética. O porque pensaban que podía ser un buen testigo. Debe ser eso. Solo abandonan a los inseguros como tú y como yo. Debo estar drogado porque estás empezando a gustarme. Gracias. Lo que necesitaba cumplido de un yonqui. Claro que te gusto. Te acabo de salvar la vida. Un punto a tu favor. Sí. Y ahora quizá te salve el trasero. ¿Cómo? Cambian los turnos alrededor de las cuatro. ¿Y qué? Tú y yo nos escurriremos al otro ala del edificio y desde allí nos largaremos de este cementerio para siempre. Bien. ¿Y qué vamos a hacer con la ropa? ¿La ropa? Sí. Eso no es problema. Iré de compras. ¿De compras? El tipo del otro lado del pasillo entró con un traje muy bonito. Creo que tiene la talla 48. ¿Te sentará bien? Es mi talla. Ay, pobre mujer. Era toda una mujer, toda una mujer, porque ya tenemos que ir antes que yo. Vamos, vamos, vamos. Estamos cocinando para mí, limpiando para mí, haciéndome el amor. Debí haberme casado con ella. Venga, ya va. Debimos decir a alguien lo de la enfermera Weinstein. No te preocupes. Mañana en el periódico contaré a toda la ciudad lo que pasa. Amigo, llévenos al New York Post, calle Sur, junto al río. Por una vez, esos malditos ordenadores del periódico van a ser útiles. ¿Cómo? Nos dirán exactamente cuántos diabéticos han desaparecido en el área metropolitana. Estupendo. ¿Publicará tu editor la historia? Vamos, hombre. No tienes fe en mí. No te he ayudado bien hasta ahora. ¡Ari! Es aquí. Ah, cierre a las nueve de la noche. Hay muchos vándalos en esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Ir por la puerta de empleados. ¡Eh, Elías! ¿Eh? Ahí está. Esa es la ambulancia. ¿Qué hace aquí? ¿Tú qué crees? Tal vez estén esperándonos. Pues yo estaba esperándonos a ellos. Esta es mi historia y voy por ella ahora mismo. Elías, espera un momento. Venga, déjame en par. ¿Quieres? ¡Vamos, déjame! Tengo que conseguir la historia. Tómatelo con calma, porque hay dos enormes matones vestidos de blanco que deben andar por aquí cerca. Vamos a echar un vistazo. Sí, vamos a ver. Aquí no hay nadie. Por aquí tampoco. Pero no tienen que andar lejos. Eso seguro. Oye, ¿puedes hacer que ese loco teniente de la policía amigo tuyo venga aquí? Probablemente no. Hay una cabina allí, en la esquina. Sí. Ve a telefonearle. Te espero aquí. Voy a hacer unas fotos de esto. No, Elías, de eso nada. No nos separaremos. Aquí está mi cámara. ¿Funciona ese viejo cacharro? ¿Bromeas? Es una de las mejores cámaras de todos los tiempos. Está bien. Hey, quítate de ahí. No te quiero a ti. Quiero la ambulancia. ¿Qué pasa? Déjalo ya. Vámonos. En una ocasión robé con él una foto de Luis Letky atado a la silla eléctrica. Sí, venga, vamos. ¿Qué demonios le habrá pasado? Ah, no tengo dinero. ¿Tienes una moneda? Sí. Toma. La historia me cuesta pasta. Sí, lo sé. ¿Tienes el número? Claro, solo habré llamado unas veinticinco veces. Hudson 28553. Bien, está sonando. Oiga, necesito hablar con el teniente Spencer. Sí, me llamo Joshua Baker. Bien, le están buscando. Estupendo. Oiga, Spencer, suena a miles de kilómetros. ¿Dónde está? Te han conectado con mi coche. He estado buscándote. No has debido largarte del hospital. Así que soy importante para usted, ¿eh? Ahora soy importante para él. ¿Qué es importante? La enfermera ha desaparecido. ¿Dónde estás? ¿Qué? Spencer. Spencer, se va la voz. Hay muchas interferencias. Oiga. Oye, hijo. La cámara funciona. ¿Cuánto puede tardar hasta el New York Post? Estoy cerca de Issa y Drive, así que unos seis minutos. No te muevas de ahí. No vayas a ningún sitio. La ambulancia está aquí. Pida ayuda. Mucha ayuda, ¿entendido? No necesito ayuda para acogerte. Spencer, no estoy hablando de mí, ¿entiende? Otra vez vuelve a fallar. ¿Qué suerte? Hemos estado buscándoos en el periódico. ¿Sí? Pues nosotros buscamos a la enfermera. Veo que has cambiado de uniforme desde que estuviste en el hospital. Tu compañero debe andar por aquí. ¿Dónde está? ¿Bromeas? ¿Por qué piensas que voy a poneros las cosas fáciles? Vamos. Dame la cámara. ¿La cámara? Bueno, si no queréis fotos, no habrá fotos. ¿Quién va a querer ver a unos tíos tan feos como vosotros? La garantía ha caducado ya, así que era un trasto, hijo. Eh, tú, ¿a dónde vas? Sabes, nada va en este río cuando era niño. ¿Queréis que nos demos un chapuzón juntos? ¡Vamos, vamos! Podemos pasar un buen rato. ¡Venga! Aquí me tienes. Por una vez en su vida, haga lo que le sugiere alguien, por favor. No venga solo. Mira, hijito, no me digas cómo llevar mis asuntos. No, no, no. No, Elías, Elías. Maldito cabezota. Maldito cabezojoso. ¡Aquí ve! ¡Eb jedem! Aux, aux, aux! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al vehículo! Llevamos un paciente con un ataque al corazón. Quiero verlo. Abra la puerta. Me alegra que esté aquí. Puede escoltarnos hasta el hospital. Yo también me alegro. Salga, por favor. Póngase aquí. Muy bien. Sáquenlo. Puede costarle la vida. Es una maldita vieja ambulancia. Con cuidado. Quiero ver sus manos. Apóyense en el vehículo. Señor. ¿La policía? ¿Me oye? Quiero decirlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no, no. No, no, no. ¿Por qué ha venido aquí? Ha hecho un montón de llamadas al teniente Spencer. ¿Y qué? Pues que he visto los mensajes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sabe él? Llamó diciendo que tiene la cripe. Ya. Así que fui a su apartamento. Ya. Vive solo, estaba preocupada por él. Ya. No había nadie en casa. Ya. Entonces volví a la oficina. Y leí tus mensajes. Salí con una chica como tú una vez. Me leía las cartas. Uno de ellos decía. ¿Por qué no apareció anoche? ¿Qué significaba? Que él todavía piensa que estoy fuera de mí. ¿Tú qué crees? Todo esto es tuyo, ¿verdad? Tu trabajo. Oye, entre todos los dibujos de aquí... ¿Cómo has sabido cuáles son los míos? Se salen de lo corriente. ¿Se salen por qué? Son un poco retorcidos. ¿Tú crees? Sí. ¿Te inventas tan bien los textos? Sin palabras. Solo los dibujos. Tengo algo para ti. Mira esto. Hecha hace menos de tres horas. Es ambulancia otra vez. Es ambulancia otra vez. Qué pena que no sacaras el número de matrícula. La hizo un viejo con una vieja cámara. ¿Quién es el viejo? Pues Elías. ¿Quién es él? Un amiguete mío. Intentaba ayudarme. Otro desaparecido. ¿Cómo lo sabes? Todos los que conoces desaparecen. No tiene gracia. Incluso Spencer. Ya te lo he dicho. Spencer me ignora. Puede que está viendo. Entonces denuncia su desaparición. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Ha tenido algunos fallos últimamente. ¿Fallos? No puedo meterle en líos. ¿Por qué le has llamado tantas veces? Simplemente para decirle que Cheryl, su compañera y la enfermera, las tres son diabéticas. ¿Y qué tiene que ver con la ambulancia? Verás, cualquiera puede comprar una ambulancia de segunda mano, ponerla a punto, contratar un par de matones y pasearse por Nueva York recogiendo, ¿qué? Diabéticos. ¿Sí? ¿Y el teléfono? Allí. ¿Has visto que estoy detrás de algo, eh? ¿Sí? Sí. El 9 para conseguir línea. Espera tono y luego marca. Gracias. Primero comprobaré la ambulancia. Sí, aquí la oficina del Teniente Spencer del Distrito 33. Me gustaría comprobar el registro de una ambulancia. Modelo del 65 al 75. Cadillac, roja y blanca, pero... La han podido pintar de nuevo. Puede haberse utilizado en un homicidio. Gracias por ayudarme. Es muy fácil dar las gracias. Bien, te puedo comprar un regalo. Sería soborno. Sí. Gracias de todas formas. No hagas eso. ¿Por qué? Estás pensando en Sherry. Cierra los ojos y quererás estar besándola. Eres dura. ¿Por qué estás siempre sospechando de todo el mundo? Entrenamiento profesional. Mantén las distancias. ¿Todavía sigues queriendo disparar contra alguien? Sí, contra ti. Gracias. Oye, ¿y con esa ropa, dónde guardas la pistola? Ah, sí. Espera un momento. Tengo que anotarlo. 55 este. Sí. Tienes un montón de trabajo. Compruebe. Pero, hombre, por Dios, ¿cómo puede ser tan animal? Un supuesto de barro para los tobillos. Eh, déjeme ir. Tenga. Cinco pavos. A dólar por minuto, solo cinco minutos. Despacho del Teniente Spencer. Hola, preciosa. Estoy en el cuarto chatarrero. Aquí compraron algunos de los accesorios. Incluso firmaron una factura. Vendido a J.R. Rothstein, Tonkin Street, 32, Manhattan. Será una dirección falsa, pero lo comprobaré. Y no me llames, preciosa. Lo odio. Por cierto, el Teniente Spencer sigue sin aparecer. El jefe de detectives sospecha que se ha desquiciado otra vez. ¿Desquiciado otra vez? Sí, no sabes lo que deprimen a los policías, los tipos como tú. Está bien, te veré en la comisaría dentro de una hora. No me quiero perder esta estupenda venganza. Es tu guía de suerte, Joshua. Joder, vaya momento asqueroso para que te machaquen. Bueno, ¿queréis usar el teléfono? Saldré en cuanto pida un taxi. ¿Un taxi? ¿Te asusta coger el metro? Aún tengo algunas experiencias. ¿Crees que no es seguro? Tienes pinta de haber estado metido en líos antes de ahora. Me dieron una paliza. Sí. Esta vez te vamos a dar otra mucho peor. ¿Necesitas algo suelto? No, 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 no. No, 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 no ¿No querías saber qué pasa con la ambulancia? Ahora lo sabrás. ¡Eh, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Dónde os habéis metido? Vamos, chicos, os di dinero cuando estabais caídos y tristes. Nunca os he pegado demasiado fuerte, aunque lamento haberlo hecho. Pero estos tipos me van a matar. ¿Lo vais a hacer? Fuera de aquí, gilipollas. Chicos, ¿sabéis lo que hay en la ambulancia? Drogas. Tienen morfina, heroína y cantidad de agujas limpias. Nunca más tendréis que compartir las agujas. Venga, acogedlas. ¿Por qué no damos un vistazo? Vamos, fuera. ¡Eh! Es tu honor, tío. ¿Le vas a dejar que te hable así a ese grandullón saco de mierda? Dale una patada en el culo. ¿Qué eres, una nena? ¡Ay! ¿Por qué no echamos una mirada dentro? ¡Pégale! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! ¡No te pares, idiota! ¡Inútiles! ¡Lucháis como señoritas! ¡Maldita sea! ¡Os daría de patadas! ¡Vamos! ¡Qué os jodan, gilipollas! ¡Qué os jodan, maldita sea! ¡Soy más gordos que la mantequilla! ¡Luchís! ¡Gracias! 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 ¡Vinte! ¿Qué demonios será Vinte? ¿Qué será Vinte? ¡Gracias! Creo que me voy a matar. ¡Dios mío! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Tengo quebrarme de esto! ¡Va hacia la central hidráulica! ¡Va hacia la central hidráulica! ¡Está prohibido el paso! ¡No pueden entrar aquí! ¡Vamos! ¡Vá hacia las nosotras! ¡H trouble! Vuelve a la ambulancia. 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 ¿Se entera? Ha desaparecido. Creo que Spencer está un poco loco. Pero no se ha suicidado. ¿Quién ha dicho que esté muerto? Hola, agente. ¿Qué te ha pasado? Esta señorita puede explicarlo todo. Agente Maloy del Distrito 33. Perdone, pero ahora estamos interrogados. Sí, le conozco. Sandy, he estado en la ambulancia. Espera. Me metieron dentro y me escapé. Espera, esta es la ambulancia que él dibujó. Eso es mío. Lo he dibujado yo. La he perdido. ¿Qué tiene que ver esa ambulancia con el cuerpo que encontramos en el parque? Nada en absoluto, estúpido. No te metas. Estábamos hablando de la chica. Sandy, sé el nombre de uno de los raptores. Es Vinnie o Vint. Me deja hablar con él. ¿Cómo has descubierto su nombre? Había una bolsa con sus cosas. Algunas se salieron y allí estaba ese... Joshua, más despacio. Bien, bien. Había una chaqueta azul con botones dorados y un anagrama en el bolsello izquierdo. Sí, sobre el bolsello izquierdo. Y decía V-I-N-T. ¿Qué? Está muy unida a él, ¿no es así? ¿Qué quiere decir con eso? Que tengo aquí al posible testigo de un asesinato. Y me sale con otra historia. Así que si no desaparece, llamaré a su capitán a ver si saben qué está trabajando usted. ¿Quiere comprobar estas listas, por favor? Once diabéticos y todos han desaparecido en las dos últimas semanas. Fíjese bien. Oiga, ya sé dónde he visto su cara antes. Jaget. Es igual que Jaget. ¡Cállate! Eh, McCloskey, ¿se ha fijado en esto? Soporto esa mierda de Jaget desde la escuela y ya estoy harto. Si no quieres tragarte los dientes... Eh, a ver si os estáis quietos. ¿Empezó él? Venga, es mi caso. ¿Con qué autoridad se inmiscuye en él? Déjemelo cinco minutos y después será todo suyo. Ya es mío. Adelante, pero de ese brisa. Gracias. Ven. Disculpen. Disculpen. ¿Has dicho? V-I-N-T. Eso fue lo que pude ver, pero sé que solo era parte del nombre. Lo comprobaré con los vendedores de coches usados, almacenes de repuestos y cambios de matrículas. Bien. ¿Sabes algo de Spencer? No, estoy preocupada. Se acabó. No lo toques. Fuera. Josh, pórtate bien. ¿Qué va a hacer con él? Retenerlo para la identificación. Creo que vio al cubano que cometió el asesinato. Acabará advirtiéndolo. Usted vaya a buscar ambulancias. Gracias por su cooperación. Sandy, gracias. Y ten cuidado. Bien. Empecemos desde el principio. ¿Qué estabas haciendo en el parque? Déjeme unos minutos a solas con ese payaso. Maklowski, no soy buen fisonomista, pero ese tío es idéntico a Jahed. ¿Eh? Seguiré yo. Son azules. Tiene un increíble poder de recuperación. Me pondré bien. Saldré de esto y escribiré toda la condenada historia. ¿Sabe lo que diré de usted, doctor? Que es un maldito loco. Pero no estoy solo en mi locura. Distribuyo pacientes a más de una docena de instituciones privadas a lo largo de la costa este. Los vende. ¿Todo esto no es más que una forma de ganar dinero? Eso es. Los experimentos con animales suelen ser incompletos, así que tenemos que recurrir a los seres humanos. Y los que sobreviven a mis trasplantes son vendidos para otros experimentos. Hasta que mueren, ¿no? ¿Por qué me mantiene vivo? Yo no soy diabético. Ya sé que no lo es, pero es mi reclamo. El joven le tiene cariño. Sí, todo el mundo me quiere. Quizá le convenzamos para que diga a la policía que se lo inventó todo. Que era el tema para una historieta. O sea que le tiene cagado de miedo. No, 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 no. ¿Qué va a hacer ahora? Siga hablando. Escuchen, maldito hijo de puta. Llegará su sistema nervioso en unos segundos. Sí. Casi todos ustedes los médicos se caen muertos en el campo de golf. La gente solo está segura cuando ustedes están fuera de los quirófanos jugando al golf. Son azules. Coches antiguos. Cuadras. Tacas. Hansons. Vaya. Vint. No es una persona. Es un sitio. No hay una persona. ¡Gracias! 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 Llámame enseguida ¿Te importa? Maklosky al habla, ¿quién es? Escuche, soy el agente Manol Ah, usted otra vez ¿Qué es esa maldita música? Estoy en el Club Vintage, en el 22 de la calle Baric Voy a tener problemas No se ponga dramática ahora, agente Seguro La oigo muy bien Oye, Baker Debes tener un sistema especial con las chingas Está nada menos que en la calle Baric Y ha encontrado tu ambulancia Déjeme hablar con ella Lo siento Ha colgado ¿Maklosky? ¿Pulco? ¿Jim? ¿Qué hacía y parado? Si ha encontrado la ambulancia, corre un gran peligro ¿Vas a identificar al sospechoso? Un momento Amigos, tengo una queja Esa identificación Será una pérdida de tiempo para el departamento de policía Les voy a decir lo que vi realmente Ya era hora La persona que acuchilló a esa chica en el parque central No fue el sospechoso cubano Ni se le parece Fueron dos tipos Los camilleros de una ambulancia Y se marcharon en la ambulancia Yo vi a esos dos No nos estarás tomando el pedo Maklosky, ellos intentaron matarme Estaba aterrorizado, hombre Pero ahora tengo a la policía de Nueva York de mi parte Y no tengo miedo de nada Identificaré a esos dos tipos Y la ambulancia ¿Por qué no nos dijiste todo eso antes? Iba a hacerlo Cuando este hombre me pegó en la cabeza Lo que me obligó a adoptar una actitud de desobediencia pasiva Me disculpo formalmente Lo pondré por escrito si es necesario Al 22 de la calle Valle Lo que estaba a punto de decir Al 22 de la calle Valle Vamos Andando Buenas noches, señoras y caballeros Bienvenidos a las Vintas El club más caliente de Nueva York Soy Tim Bill, el hombre pájaro Estaremos aquí hasta las 7 Hoy tenemos a una invitada muy especial Lintia de Chicago Dadle un caluroso aplauso No os falláis Tendremos un concurso de bikinis a medianoche Y muchos premios a repartir Quedaos con los amigos Hola, nena Tengo todo lo que necesitas ¿Ve vienes un rato a mi piso? Está conmigo, lárgate ¿Quiere venir contigo? He dicho que está conmigo Pasadlo bien Muchas gracias De nada Vamos a bailar No, gracias Mujer Solo el baile Bueno, pero estoy esperando a alguien Le pondremos celoso ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Sí Puedo estar en el lío ¿Ah, sí? ¿Qué clase de lío? Quizá puede ligarte No lo creo Eh, bailas muy bien Tomo lecciones ¿A dónde vas? Arriba Quiero que nos conozcamos mejor ¿Qué hay arriba? Las habitaciones VIPs Para los socios No, gracias Ahí está mi amigo No hay nadie Y no esperas a... Calma, señora No se permiten los clientes Subir a mí No soy un cliente ¿No le gusta la música? Conecta el micrófono Soy agente de policía No estoy bromeando ¿Pero qué haces? No te acerques Calla Para atrás No juguéis conmigo, chicos Se arma No, 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 no ¡Sandy! ¡Salta! ¡Maldita sea, detenerlo! ¡Dispara! ¿Qué demonios ha pasado aquí para causar esto? Alguien soltó unos tiros. ¿Quién? Yo. ¿Has seguido a alguien? No. ¿A quién se le ocurre disparar en un club lleno de gente? Puede ir despidiéndose de su plaza. ¡Inventaron llevarme arriba en ese ascensor! Bloqueen la zona, los túneles, los puentes, todo. No. No lo encontrarás. No te molestes. Tenemos que subir a buscar a Cherry. No te molestes. 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 ¡Ayúdenos! ¿La encuentras? No, todavía no. Encárgate tú. Voy a seguir buscando. Berend, soy el teniente Maklowski. Estoy en el 22 de la calle Baring, segundo piso. Tengo un montón de personas conectadas a botellas de plasma y cosas así. Necesito médicos. Está bien. Ha hecho un buen trabajo. Mándame un coche celular grande. ¿Cheril? Abre los ojos. ¿Puedes verme? Bien. Escúchame. ¿Me reconoces? Sí. Te he estado buscando por toda la ciudad. He traído a la policía. Nos vamos a casa. Me iban a vender como un animal. Nadie te va a vender ahora y nadie te hará daño. Me iban a implantar algo en el bazo. Y si mi cuerpo lo rechazaba, moriría. ¿Eran todos médicos? ¿Eran todos médicos? No lo sé. Algunos parecían comerciantes. No los dejaréis salirse con la suya, ¿verdad? Ya se han marchado todos. Gracias. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Joshua. Joshua Baker. ¿No te acuerdas de mí, verdad? Sí. Claro que sí. ¿De veras has estado buscándome? Por toda la ciudad de Nueva York. Estuvieron a punto de matarme un par de veces. ¿Por qué? Bueno, se me metió en la cabeza que tenía que salvarte. ¿Me harías un favor? Todo lo que quieras. Llama a Robbie por mí y cuéntale lo que ha pasado. ¿Robby? Mi novio. No nos llevábamos muy bien, pero desde que estoy aquí... He tenido tiempo de pensar. ¿Llamar a Robbie? Robbie, mi novio. Sí, claro. ¿Seguro? Sí. Gracias. ¿Cuál es su apellido? Powers. ¿Le llamarás? Sí. ¿Seguro? Lo siento. No puedo recordar el número, pero... Viene en la guía. Robbie Powers, 74 Este. Ahora mismo, cierra los ojos y descansa. Nosotros llamaremos a Robbie. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Quieres el teléfono para llamar a Robbie? No necesito teléfono. ¡Eh, Robbie Powers! ¡Tu novia te necesita! Robbie, que se joda. Me voy a dormir. ¿Te importa si le llamo yo? Lo que quieras. Puedo matarla en un suspiro. Vosotros dos me vais a sacar de aquí ahora. Creí que eras un poli de verdad. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Viste! ¡Qué guarrada! ¡Hola, Dios! ¡Qué contento estoy de verte! ¡Ya está bien corta el romance! Eh, no has hablado con periodistas, ¿verdad? Con nadie. Recuerda, tengo la exclusiva. Esto puede ser el premio Pulitzer. Hola, señor Zakari. Soy Sandy. ¿Ah, usted es Elías? Oh, pues vean bien, chica. Eso no importa. Llévame donde haya una máquina de escribir. ¿Cuándo descansar? Primero escribiré, después descansaré y luego sí me muero durante la noche. ¿Qué importa? ¡Eh, McCloskey! Estoy armado y soy peligroso. ¿Qué le pasa? No es un policía. Estaba disfrazado. ¿Quién ha hecho eso? ¡Yo! ¡Con esto! Yo he visto esa cara en alguna parte. Esto sí que es viajar con clase. Te lo merecías. Toma una copa. Mira la televisión. Por Elías Zakarian. Por Elías. Oye, tengo que ser sincero contigo. Estoy asustado. ¿Por qué? Pues... ir a casa y pasar la noche en mi apartamento solo. ¡Qué horror! ¿Puedo montar guardia en la puerta? ¿Dormirás así mejor? Sí, mucho mejor. Pero, ¿qué pasa si... Y es una simple suposición. ¿Qué pasa si alguien entra por la ventana? ¿No te enterarías de que había entrado? Podría sentarme junto a la cama. Eso me gusta. Pero, ¿y si alguien estuviera al otro lado de la cama? O debajo de la cama. Oh, Dios mío. O incluso entre las sábanas. ¿No crees que tendrías que estar un poco más cerca? Podría meterme entre las sábanas contigo. ¿Ves la ventana que está entreabierta en el tercer piso? Sí. Ese es mi apartamento. Después de ti. Gracias por el paseo. De nada. Buen chico. ¡Qué día! Sí. No te lo vas a creer. He perdido las llaves. Me lo crees. He debido perderlas cuando aquellos chicos me dieron la paliza. ¿Dónde el chatarra? ¡Sandy! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Venga, cabrón! ¿Quieres cogerme? ¡Inténtalo! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¿No eres tan listo, asesino de mierda? ¡Morirás! Podía haber curado a cientos de personas. De no ser por ti, ellos tenían por lo que rezar. Y lo has estropeado todo. ¡Quiero morir! ¡Maldito seas! ¡Vamos! ¡Pues muere! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Señor! ¡Tranquilo! ¡Ya viene una ambulancia! ¡Vete a la mierda, vete a la mierda! Dios mío. ¿Hacéis esto a menudo? Compartimos la ambulancia. ¡Caray! Estás hecha una pena. Y tú, un asco. Pero eres preciosa. Y esto es lo que te puede pasar por hablar a una desconocida en la calle. Vete a la mierda. Quo dé a la mierda. Quo dé a la mierda. Cuando me haces un poco de la mierda, Quo dé a la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!